Sí, antes de que lo pregunten, estoy en Tecnoreviews. Solamente un video y la rompimos. Pero bueno, eso no viene al caso. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para poder comprarnos una PC Gamer? Porque como ya sabrán, si habrán visto el video de Tecno o si habrán visto videos por ahí, se acerca la nueva generación y yo, en muchos de mis videos, dije que no compraran una PC Gamer. Entonces, ¿cuál es el tiempo real que hay que esperar para comprar una de estas? Prepárense, pónganse cómodos y cómodas que vamos a comenzar. El mundo del PC Gaming siempre está en constante actualización, pero no como la que se va a venir ahora en estos momentos. Estamos a la vuelta de la esquina de una nueva generación de absolutamente todo. Memorias RAM, procesador, disco duro, motherboard. En pocas palabras, de toda la PC entera. Y es por eso que muchas veces cuando uno ve la recomendación de que no compres una PC Gamer o partes de una PC Gamer en este momento, puede llegar a salir la duda de ¿Entonces cuánto tengo que esperar? Porque yo tengo la plata lista ahí o estuve esperando todo este tiempo y ahora me estás diciendo que no me compré una PC Gamer. ¿Cómo me vas a estar diciendo que no me compré una PC? Y lo que yo estoy diciendo no lo digo de malo, de decir no, no te compres una PC, aguantate un poquito. No, lo hago de buena gente para que ustedes no gasten su plata mal y mañana se arrepientan de un gasto que podrían haberse guardado y comprado algo más actualizado. Chabón terrible, freestyle me acabo de mandar, amigo. Trueno, ¿quién te conoce, papá? Perdonen, soy medio ñoño. Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta todo lo que se va a venir. Como les dije, se viene una nueva generación de memorias RAM DDR5. También se viene una nueva generación de procesadores Ryzen 4000 con más eficiencia. A la vez que se vienen nuevas placas madres junto con los SSD que vienen a reemplazar a los discos duros en las próximas generaciones. ¿Y todo esto por qué? Por una sola cosa, un solo lanzamiento y son las consolas de próxima generación. Estoy hablando de la Play 5 y la Xbox Series X, o bueno, más bien de la Play 5 porque Xbox ya dio por perdida esa batalla. Pero se los voy a resumir rápido y corto para que lo entiendan. Cada vez que hay una nueva generación de consolas se revoluciona todo el mercado de la tecnología y el hardware. Las consolas son lo que dirige el mercado. Por lo tanto, cuando salgan estas consolas, es decir, a fines de este año o a principios del otro o incluso quizá antes, ya van a estar empezando a salir los hardwares de próxima generación. Por ejemplo, Ryzen 4000 creo que va a salir antes de la próxima generación de consolas. Y todo va a ir saliendo, pero digamos que ya la fecha de salida de las próximas generaciones de consolas van a ser el indicador de que ya está todo lo nuevo y todo lo de última generación listo para comprar. Así que no tenemos fecha exacta porque no hay filtraciones de todas las cosas que van a salir. No sabemos la fecha, no sabemos los precios. Obviamente barato no va a ser porque es hardware, brother. Acá, bueno, especialmente en Argentina ni hablar. Creo que le voy a tener que decir chau a mi PC. F. Pero bueno, lo que sea por no malgastar la plata. O sea, imagínate que mañana te gastaste una banda de plata por comprarte una 2060 y mañana sale la 3060 por 10 dólares más, te querés matar porque la 3060 rinde 7 veces mejor. Así que si tuviéramos que decir fecha no podemos decir día ni hora exacta, pero podemos decir aproximaciones. Por ejemplo, diciembre de este año, enero del año que viene, febrero del año que viene, calculo que ya van a haber bastantes cosas. Y sí, los primeros lanzamientos puede que sean bastante más caros de lo normal porque son los primeros, pero si se esperan un poquito más, por ejemplo, a mitad del año que viene ya va a estar un poco más generalizado y van a haber muchas marcas que hayan sacado un montón. Amigo, estoy motivadísimo hoy grabando. Pero, en pocas palabras, a fin de año. Y a esas personas que dicen, nada, pero ni a palo va a quedar obsoleto todo el hardware que tenemos ahora, mira, te lo voy a resumir en pocas palabras, brother. La serie 3000 de NVIDIA probablemente tenga un 70 o un 100% más de rendimiento de la anterior. Lo que teníamos hasta ahora de las tarjetas gráficas era como un testeo de que se podía, mira, podemos tener RTX, pero ahora en la próxima generación viene en serio porque los juegos de próxima generación van a ser con RTX. ESI 4.0 que nos deja tener hasta 6000 de frecuencia en las memorias RAM y hasta ahora solo podemos tener hasta 3000. SSD que no se compara a un HDD. Creo que no tengo que decir nada más. Y acá aparezco yo para agradecer todo el apoyo que me están dando. En serio, se los agradezco un montón. Gracias por estar ahí, por bancarme. No me importa cuánto seamos, sino lo que generemos. Así que, bueno, nunca está de más decir muchas gracias. Y es un gracias distinto, un gracias de corazón y del que pueden estar seguros que lo estoy diciendo francamente y no el típico gracias de bueno, gente, gracias por ayudarme a llegar hasta esta cifra. Así que, bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos revimos.